Este sábado la selección mexicana de fútbol tendrá el primero de dos compromisos de esta fecha FIFA, se estará enfrentando a Gana, posteriormente hará lo propio con la selección de Alemania y reportes nos indican que Jaime Lozano, a diferencia de partidos anteriores, estaría desde el primer partido buscando ese cuadro estelar para repetir con muchos de ellos en ese once inicial ante la selección de Alemania. Lo estaremos platicando y más adelante estará con nosotros Mauricio Imay para que nos cuente detalles. Señor Huerta, ¿cómo le va? Bienvenido. Así de una se lo pregunto. ¿Por qué Jaime Lozano sí es contundente cuando da su opinión de por qué Ochoa tendría que seguir siendo titular y no lo es tanto cuando tiene que hablar del centro delantero? Me parece, Adal, que es muy sencilla la respuesta porque en la portería hay una distancia muy grande entre el titular y los demás y en el centro delantero no. Ahí es una cuestión de gusto. Raúl Jiménez metió tres goles en la última visita de la selección mexicana el mes pasado y no ha hecho gol en Inglaterra pero en la selección volvió a tomar ese nivel. Hacía puros goles de penal, ahora hizo dos de jugada, uno de penal. Chaquito Jiménez anda encendido en Holanda, es un jugador de 12 goles, líder de la competencia. Está on fire. Y Henry Martín volvió. On fire. Así como dice Dionisio, exactamente así. Yo lo pensaba decir pero... Podemos ponerle subtítulos ahorita. Sí. En fuego. Sin problemas. Encendido. Entenderas. Y entonces el caso de Henry que regresó con el América en muy buen nivel físico, muy buen nivel futbolístico, haciendo gol, haciendo asistencias de gol. Entonces, pues ahí la distancia entre uno y otro hasta puede ser cuestión de gusto. ¿Cuál te gusta más para que jueguen? ¿En goles y asistencia en las mejores ligas de Europa no hay como Santiago Jiménez? No, bueno, en las mejores ligas de Europa. Holanda no es de las mejores ligas de Europa. Pero si tomamos en cuenta las mejores ligas de todo el planeta, ¿no hay al día de hoy otro que tenga más goles y asistencia? Al día de Alemania. Lleva uno más. ¿Uno y ya? Uno más, sí. Por eso digo yo... No hay tanta distancia, Dionisio. No, no, no. Por eso digo yo en el saludo para todos. Yo sí pienso que hay una gran distancia entre Santi y Jiménez. Claro. No, no. En Selección Nacional no. Estamos hablando de 12 goles. Sí, señor. Estoy contigo. 12 goles. Ahora, si tú me dices, si vamos al parámetro de Selección Nacional, que porque metió tres y Santi falló un penal y no metió, bueno, a Ochoa recibió cuatro goles. También en Selección Nacional. Si no pones a Ochoa, ¿quién pones? Bueno, pues entonces... Allá no sabes a quién poner. Pero te la tienes que empezar a jugar por alguien más. Yo creo. No tienes que pensar que Ochoa y Ochoa siempre tienen que estar en todos los partidos de preparación. Yo estoy ahí de acuerdo. Y he defendido mucho la posición de Guillermo Ochoa como el arquero titular histórico de la Selección. Buenas tardes a todos. Pero sí creo que es un mensaje equivocado del director técnico cuando dice, este jugador va a estar ahí, pase lo que pase. Creo que no es el mensaje correcto al grupo. Tiene que haber competencia interna en todos los puestos, incluyendo la portería, por más que Guillermo Ochoa tenga cinco mundiales de los cuales ha jugado tres, por más que esté buscando su sexta Copa del Mundo, por más que se respete la investidura de la capitanía y de la mayor experiencia y, por supuesto, el peso que tiene el vestidor. Eso está fuera de cualquier duda. Pero creo que por presente sí puede haber competencia, incluso en la portería. Y tienes que darle la oportunidad a los que llevas atrás que se prueben en los partidos amistosos. Porque si no, imagínense una expulsión de Guillermo Ochoa en el primer partido de la Copa América y acuestas ninguno de los porteros que llevas, un Luis Ángel Malagón, un Toño Rodríguez, un Julio González. Si no tiene experiencia en partidos con la Selección mexicana, los acabas. Estamos claros que, aun así, hoy Ochoa debería ser considerado todavía titular. No, seguro. Estamos seguros. Si el Mundial fuera mañana, el titular tendría que ser Ochoa. Exacto. En 2026 es otra historia. Es otra historia. Pero yo a lo que voy es, si tienes cuatro partidos, que van a ser con estos cuatro partidos, en los dos anteriores, oye, aprovecha a meter a los demás también. Claro. Si no, no vas a saber cómo van a responder, cuánto te pueden dar. Y en algún momento, cuando se vaya Ochoa, vas a tener que jalar de ellos, a menos que haya gente como algunos que cono... ¿Cómo estás, señor? Hola, hola, Dionisio. ¿Cómo estás? Los tienes que preparar. Están proponiendo que Volpi se naturalice para que... Mira estos números, Dionisio. Bueno, 59% de efectividad de Ochoa, claro, por la cantidad de goles que ha recibido con la Salernitara, que no necesariamente, ojo, no necesariamente son culpa de Ochoa. En algunos podrá participar, pero no es culpa de Ochoa la cantidad de goles que recibe. Bueno, acaban de cambiar de técnico esta semana. Correcto, Pipo Insagi. A diferencia del porcentaje que tiene, por ejemplo, Julio González. Lo que son las cosas de los cuatro, el que tiene mejor efectividad es el portero de Pumas. Y además ahí dice abajo, portero más goleado de Serie A. Sí, es el más goleado, pero porque su defensa también es muy buena. Pero ¿a poco esos números te indican que como tiene el 79%... No, no, no. Entonces Julio es el titular ahorita. No, no, no. No, no es así, no es así. Pero le tienes que dar la oportunidad, Héctor. Pues sí, pero... No las pruebas en... Se te acaban las fechas FIFA. A ver, tenías... Está la vuelta de la esquina. Tenías Australia y Uzbekistán mucho más favorable que gana y Alemania para probar. ¿De acuerdo? No lo hizo. Y no lo hizo. Ahí está. Difícilmente vaya a hacerlo ahora. ¿Se equivocó? Sí, por eso. No, sobre Uzbekistán el tercer gol se lo tragó enterito. Pero esa es la cuestión, que tenía que haberlo puesto, Héctor. Pero no los puso. Entonces en estos dos partidos no creo que los ponga. Ahora, el Chaquito, acuérdense, empezó contra Australia. Ya venía bien desde Holanda. Ya venía bien. Y lo puso contra Australia. Falló un penal. Pues no, mijo. Ahora sigue el otro. No, pero también... El otro llega y mete gol y César Huerta... Pero porque ahí si aplica el ahora sigue el otro y en la portería no aplica el ahora sigue el otro. Claro, junto y el error. Y hay error también. Porque en la portería hay más distancia entre uno y otro. No, pero es que acá también. ¿Acaso cuántos goles ha metido Raúl Jiménez? Cero. Es nada más simplemente... Doce. Doce. Entonces, eso es una gran distancia. Sí, Henry Martín, un gol también. Vean la diferencia. Ha pasado gran parte del torneo. Y la otra que yo le agrego. ¿Quién metió el gol para el campeonato de la Copa Oro? Santiago. Entonces, si vamos a medir como tú mides de que... Ah, es que metió tres ahora Raúl Jiménez. Bueno, el gol más importante en los últimos cuatro meses de la selección fue de Santi Jiménez. No nos vayamos lejos, de inicio. Si no es por ese gol de Santiago... Hablando de la era de... De Lozano. Fíjate lo que te voy a decir. Si no es por ese gol que hace referencia de Santiago... No estaría Lozano ahorita de técnico. Claro, claro, claro. Entonces, así. Pero no va a agradecerle toda la vida. No se malentienda, ¿no? Pero hoy, por momento, por condiciones... Si hay una posición en el campo que tiene que ver... El momento es el del centro delantero. Sí. Y el que atraviesa por mejor momento es Santiago. Es el cuantificable. Claro. Además, yo sí creo que más allá del cuadro de gala, como los reportes indicas, seguramente Mauricio May en cuanto podamos establecer una comunicación con él nos lo dirá. Pero más allá de eso, el partido para aprobar un arquero distinto a Guillermo Ochoa es el de gana. Solamente eso. Porque contra Alemania va a poner a Ochoa. Y tiene que ser Ochoa. De acuerdo. Pero tienes que darle la oportunidad a los que llevas. Y más, si te estás llevando cuatro porteros. ¿Para qué? Pues llévate dos. Si no, los demás están de vacaciones. ¿Qué es lo que pasa? Se viene el desgaste del jugador. Por decir, oye. Eso le pasó a Johan Vásquez. Lo trajo a cuatro. Eso le pasó a Johan Vásquez. Y solamente sigue poniendo a uno. Lo pasó con el Tata Martino y después con Diego Coca. Ahora, hay quienes compran el discurso que es bueno el punto de vista y la estrategia de decir, en el caso del delantero no se termina decantando por ninguno para generar una competencia interna. Pero yo también veo que se genera una competencia interna si dice, Santi Jiménez en este momento es el uno. Y que diga Raúl Jiménez, no, pues yo le tengo que meter. Que diga Henry Martín, le tengo que meter. Porque el uno quiero ser yo. Dionisio, si nos vamos al pasado reciente. Martino lo dijo. Se equivocó Gerardo Martino cuando dijo, es el uno Raúl Jiménez y es inamovible. Y se casó. Se equivocó. Se equivocó. Yo pienso que no. Se casó con él. Se equivocó en decirlo. Lo puede pensar. Claro. Lo puede pensar. Y ahora lo está diciendo Jaime Lozano. Díganme si no es una equivocación. Sí, yo estoy con él. Jaime Lozano diga el portero titular Vamos a ir con Mauricio Imaig. Pase lo que pase es Guillermo Ochoa. Está listo nuestro compañero Mauricio Imaig quien sigue como siempre muy de cerca a la selección mexicana de fútbol. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbol Picante. ¿Qué novedades hay este día con el tri? Abrazo. Hola, querido Adal. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Bueno, por el momento los futbolistas están comiendo. Han hecho trabajo de gimnasio algunos de ellos. En un rato más estarán saliendo. Aquí son dos de la tarde con diez minutos. En un rato más estarán saliendo rumbo al entrenamiento. Hoy trabajan otra vez en el estadio donde van a jugar el día de mañana ante la selección de Gana y ahí tendremos la oportunidad de tener contacto con algunos futbolistas en zona mixta. ¿Cómo está Amado Johan Vásquez pensando en poder arrancar el partido de este sábado? Le voy a encargar ahí a la producción a ver si puede cerrar la comunicación porque escucho toda la comunicación de la cabina. ¿Me puede repetir la pregunta? Adal, por fa. Te decía ¿Cómo está Johan Vásquez para arrancar el partido este sábado? Bien, está bien Johan Vásquez está bien ayer ya trabajó al parejo hoy también lo va a hacer está a disposición de Jaime Lozano y yo dudo mucho que vaya a hacer modificaciones en la central creo que van a ser César Montes y Johan Vásquez. Ayer respondiendo Jaime Lozano sobre quién sería el titular el centro delantero titular como que no quiso ser contundente en su respuesta dijo que sabía pero que se lo iba a guardar por lo que tú sabes quién será el titular en este quizá en los dos partidos Mau tú ya me dirás si puede haber rotaciones en esa posición pero por lo que sabes el titular número uno en la cabeza de Jaime Lozano quién sería? Para mí sin decirlo ayer Jaime Lozano si uno lee entre líneas lo dice muy claro el técnico de la selección nacional porque él dice todos coincidimos en quién tiene que ser el uno y todos coincidimos en que Santi Jiménez tiene que ser el delantero titular hoy por hoy de la selección mexicana lo veremos y nos lo confirmará el propio Jaime Lozano con relación a la alineación que ponga contra Gana y contra la selección de Alemania yo soy de los que piensa Adal que si Santi Jiménez es su uno sin mayor duda entonces arrancará contra Gana y arrancará contra Alemania dándole minutos a Raúl Jiménez y a Henry Martín en el transcurso de los dos partidos hola Mau qué gusto saludarte aquí en la mesa me siento un poco agredido por el caso de Ochoa porque están todos pidiendo que quiten a Ochoa y que pongan a quien sea de los porteros que van ahí en el primer partido Héctor estás manipulando la pregunta estás manipulando la pregunta escucha 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 las agresiones en el primer partido entonces yo te pregunto por la experiencia de Ochoa contra Gana y contra Alemania que son rivales muy calificados uno de la zona africana y el otro de la zona europea y a nivel mundial el caso de Alemania tú crees que sería prudente quitar ahorita a Ochoa en estos partidos Héctor no te podré defender con otro caso con otro tema no, no con este con este por favor con este bueno si a ti te están atacando llevas 10 minutos de ataques imagínate yo llevo 10 años de ataques que poco aguante llamar ataque te mando te mando un fuerte te mando un fuerte abrazo estoy contigo a ver eso eso bien 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 y son bienvenidos a ese barco a ver Héctor yo soy de los que piensa que si Jaime Lozano porque si creo que tarde o temprano le tendrá que dar oportunidad a otros guardametas y tarde o temprano tanto Malagón como Toño Rodríguez como el propio Julio González necesitarán tener minutos de partido yo creo que el escenario ideal para hacer eso era contra Uzbekistán en la fecha FIFA anterior y lo tuvo en la cabeza Jaime Lozano y por eso no, no contra Uzbekistán contra Australia estaba claro que el titular iba a ser Ochoa contra Uzbekistán si estaba la idea de que fuera otro portero y que jugara ese compromiso por eso a mí cuando me siguen preguntando por el once titular de la selección mexicana he repetido en distintas ocasiones que Jaime Lozano no se lo da a conocer a los futbolistas hasta un par de horas antes un día o dos días antes Jaime Lozano del partido ante Uzbekistán tenía en la cabeza jugar con Malagón o con Toño Rodríguez y a la mera hora fue Ochoa ya en el trámite del partido seguía teniendo la idea de sacar Ochoa y poner a Malagón o a Toño Rodríguez el problema es que se le fue complicando el partido a la selección mexicana y no quiso prescindir de un futbolista que te aporta muchísima experiencia y que te ayuda en momentos complicados yo creo que ese era el partido ideal para probar a otro guardameta si tiene que elegir uno de estos dos partidos Jaime Lozano si sigue teniendo esa idea en la cabeza y tiene que elegir uno de estos dos partidos para rotar en la portería va a ser contra Gana contra Alemania no hay manera que Ochoa no juegue ¿Cómo estás Mauricio? Un fuerte abrazo y yo te quiero preguntar también por la conformación del medio campo ¿Dónde crees que pueda ser más efectivo el México en cuanto a sistema de juego en el acomodo justo de los volantes de recuperación y los mixtos? Abrazo León abrazo a ver yo creo que yo creo que en el medio campo la tiene muy clara Jaime Lozano con un volante de recuperación que además vive un buen momento en la Premier jugando para el conjunto del West Ham el caso de Edson Álvarez y los interiores seguramente fue midiendo Jaime Lozano cómo está Luis Chávez porque la realidad es que por lo menos para nosotros seguramente no para el cuerpo técnico pero para nosotros si alguien me dice en el programa cómo le está yendo a Luis Chávez tenemos poco conocimiento de la liga rusa e inclusive es muy difícil poder seguir algún partido de Luis Chávez en la liga rusa si Luis Chávez está bien después de haber hecho un viaje tremendo lo conté en su momento salió de Moscú para ir a Doha voló de Doha a Boston en Boston perdió la conexión tuvo que esperar un par de horas más y después de más de 20 horas llegó aquí a la ciudad de Charlotte yo creo que si está bien Luis Chávez yo creo que ese sería uno de sus interiores y Romo ha sido uno de sus inamovibles de los Juegos Olímpicos de Tokio así que me parece que lo tiene muy claro ahí en el medio campo en dado caso de hacer alguna modificación sería con uno de sus interiores para darle cabida a Eric el chiquito Sánchez esa zona del campo me parece hoy por hoy está muy bien cubierta con rostros que tenemos más que conocidos y reconocidos en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros